Vaya daño que le generaron a miles de personas en la capital, los taxistas que pretendiendo hacer presión con los bloqueos que hicieron para que las autoridades capitalinas pongan fuera de servicio los taxis de tipo privado como es el Uber y otros, resultó más de rechazo a los trabajadores taxistas en muchos casos piratas. ¿Quién va a pagar por los miles y miles de daños que se causaron llegando tarde al empleo, perdiendo negocios o citas para cambio de qué? ¿Puede hacer algo la población en torno a lo que demandan de las autoridades de movilidad, CEMUVI o del gobierno capitalino en general? Los taxistas están buscando ser odiados y encabezados por un grupo de mafiosos que se llaman los Pantera, pretenden manipular a otros que de por sí traen las unidades en pésimo estado. Traen también irregularidades en los papeles o amparos doblados, es decir, fotocopiados. 15 mil se calculan, son los taxis piratas. ¿Que están reclamando qué? ¿Que quiten a otros que dan un servicio a privados, que pagan con tarjeta de crédito y que paga impuestos la empresa Uber? Los taxistas no pagan impuestos. Los taxistas si pueden evaden hasta las propias revisiones anuales o semestrales de las unidades. Todo esto tiene que tener un fin con la aplicación de la ley.